1.000, 3.000, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500 ¿Conocéis el dato este sobre qué? Por aquí vivimos con menos de un euro al día Pues en este vídeo vamos a estar usando 10 euros Vamos a ver qué es lo que se puede hacer con 10 euros aquí en Guinea Ecuatorial De eso iré al vídeo Empezamos Vamos a hacer nuestro primer gasto ahora mismo Que va a ser un corte de pelo Porque, no sé, lo necesito Vamos a ello ahora Epa, el hermoso A no ser que estés viviendo en el centro de la ciudad Que es donde los cortes de pelo te pueden costar como 5 o 10 veces más incluso Pero por lo general, en cualquier parte que no sea el centro Un corte de pelo como el mío así Te podría costar menos de 2 euros Que eso es lo que hemos gastado ahora mismo 1.000 francos Actualmente nos queda 5.500 Y esta mañana recuerdo que no he desayunado en mi casa Así que vamos a desplazarnos un poquito E ir a un lugar que siempre paso ahí Pero como que siempre tengo la curiosidad de probar la comida de allá Así que vamos a un restaurante A ver Pues eso, el segundo gasto es el taxi Aquí en Dinoco Torreal los taxis por lo general cuestan 500 francos La distancia que hemos recorrido Que es menos de 5 kilómetros Sale a 500 francos Que es como aproximadamente Lo menos de 1 euro Seguimos ahora Siempre estoy pasando aquí enfrente Y no sé, me ha llamado la atención Y quiero probar un poco Qué es lo que se sirve aquí A ver, vamos a ver Aquí tenemos arroz con pollo Arroz senegales con pescado Tenemos aquí guisante con pollo Que sale de 2.500 Los restaurantes que son normales Como estos que muestren donde vamos a comer ahora mismo Los menús Solían oscilar entre 3.000 francos Y 1.000 francos Y por lo general Solían incrustarlo así en un lugar Como en la puerta o en la pared No te dan una carta El aroma del restaurante es muy apetecible Sabe al caldo mágico que hablé en el otro vídeo El ambiente es muy acogedor Un punto a favor de este restaurante Es que nos están permitiendo grabar Eso es un punto muy a favor Porque como que mucha gente Muchos restaurantes son muy cerrados Con respecto a lo que se refiere a dejarse grabar Siempre se piensa que estás haciendo algo raro O algo así Yo he venido tranquilamente Para venir a comer a un restaurante nuevo Que está aquí en la ciudad Y me he encontrado con una bebida Una bebida que se llama La bebida del árbol de baobab Yo no sabía que había Me dicen que se prepara con leche Y la fruta del árbol de baobab Que por cierto Está apareciendo en pantalla Porque el recepcionista se ha tomado la libertad De mostrarnos cómo es esta fruta ¿Recordáis el vídeo este que hice con Juanma? En donde decía que una de las cosas que más le gustan de Guinea Es que por ejemplo Vienes a un restaurante No tienes que gastar un montón de dinero Para comer bien y saciarte Así que no sé A ver si puedes ilustrar un poquito mi plato Aquí está Este plato de aquí por lo general Vamos a decir que en un restaurante Palmi Cámara dice que para él Este restaurante es caro Porque este plato sale a 2.000 francos Normal Tenemos que alejarnos primero del restaurante Para poder venir a dar aquí nuestra puntuación Vale a ver Para ti cuánto De 1 a 10 cuánto les daría Estoy preguntando a la cámara A ver a mi cámara 7,5 ¿Qué? Nada mucho eh Vale yo la verdad es que yo les daría un 7 El servicio está bien O sea el arroz también está bien Pero viendo lo que cuesta sinceramente Un arroz así Yo me esperaba que fuera un arroz Que sé Que si supiera un poco arroz paella O un arroz jollof también Podría haber sido Pero era un arroz normal No había tarde Especialmente que había soja dentro O caldo Pero bueno Ha estado bien Un 7 7 seivas Entonces el taxi 500 Peluquería 1.000 francos Comida 4.000 Hemos gastado 5.500 francos Pues ahí está 4.500 francos Sí que hemos gastado El 500 francos De encima Lo hemos comprado con ello La bebida del árbol de baobab Que nunca había probado ¿Ves? Hoy he probado algo nuevo Por primera vez Os voy a pedir por favor Que he habilitado el botón de ovación El de super gracias Ahí podéis darle Si es que os gusta Este tipo de contenido No olvidéis vuestro like Suscribiros Si es la primera vez Que estáis viendo este video O es la segunda o tercera vez Que estás viendo uno de mis videos Y no te has suscrito Suscríbete Quiero agradecer también A los miembros del canal De verdad Me estáis ayudando muchísimo De hecho vosotros Sí que habéis participado Sí que De hecho vosotros Sí que habéis patrocinado Este video ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo episodio Voy a dejar varios videos Aquí arriba Para que vayáis a verlos ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos vemos